¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uccidete la Croft! ¡É el vostro último ordine! ¡Clara! ¡Ci están atacando! ¡Estamos tratando de hacer fuera este bastardo! ¡Dobré que andártele de mí! ¡No! ¡Combataremos Kilo a la Fide! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vate alochense. ¡Onera! ¡Lo avήente sentita! ¡Lanciate! ¡Vamos! 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 ¿Loro? Te l'avevo detto. No puedes decirte. Demi, ¿hay guardado el tuyo amigo John a morir? Una ferida en la pancia es uno de los más peligrosos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.